No es otro que mi queridísimo Jesús Bermúdez, Jesús, bienvenido a Vive el Joropo nuevamente acá, apoyando al folclor. Ok, muchas gracias Yuli, estar en tu programa, primera vez que salgo en cámara, tu programa, siempre estoy atrás. Bueno, buenas tardes a los televidentes. Bueno, me siento contento de permanecer en esta familia de Clic TV, ¿verdad? Trabajar para ellos y para la cámara de Vive el Joropo, como es el programa de Yuli Santiago, un excelente programa, no lo deben de ver, y estamos a la orden por acá. Sí, señor, bueno, cuando vean a Jesús con la cámara, ya saben, saludan, saben que es Vive el Joropo, saben que es Clic TV donde tú te ves. Sí, señor. Bueno, Jesús, ¿qué tal las experiencias, verdad? Bueno, hemos ido, por supuesto, a Vientos Llaneros, a todos los coleados, ¿qué tal ha sido la experiencia grabando estos exteriores? Bueno, te digo que es una experiencia bastante bien porque de verdad uno se relaciona con muchas personas, tanto como artistas como de aquí del pueblo, pues, que le gusta salir en cámara y eso. Bueno, y chévere, pues, todo bien. Sí, señor, bueno, es Vive el Joropo cumpliendo ya su primer añito unos cuantos programas, no tengo el número exacto, pero unos cuantos programas, tratando de hacer folclor, tratando de proyectar a nuestros cantantes, de proyectarnos nosotros mismos, y de, bueno, querer un poco más a este municipio tan hermoso, municipio de Joseta de Omonagas, lo más bello del planeta, que está en el corazón de Venezuela, nuestro querido estado huárico, mi queridísima Altagracia de Orituco. Tenemos por acá cumpleañeros de la semana, tenemos a la poetisa Evaluisa Gómez para que le enviamos un fuerte abrazo, un beso. Gracias. 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 Gracias.